...es que no piensas volver a verla nunca. Eres mi prioridad, hija. Que tú estés bien. Me ocuparé de tu madre a mi manera. Descansa. Y recupérate pronto. ¿Ya se ha despertado? Sí. Cuida de tu hermana, Jenk. ¿Y tú a dónde vas, papá? A ver a Nadim. ¿Aún sabiendo que puede que haya intentado matar a mamá? No hay nada seguro, Jenk. Ni la policía puede confirmarlo hasta tener el informe forense. Porque la policía no conoce a Nadim. Pero, papá, yo sí lo conozco. ¿Eso crees? Yo también pensaba que conocía a tu madre, pero estaba equivocado. No fui capaz de ver lo que le estuvo haciendo a Nadim durante años. Aunque quizá conozcas a tu madre mejor que yo. ¿Verdad, hijo? Pero esa no es la cuestión. Tú eras solo un niño y cometiste un error. Es comprensible. ¿Pero qué hay de lo que hizo tu madre? ¿Te parece que eso también es comprensible, Jenk? Si quieres saber mi opinión, tu madre no merece ser perdonada. Hijo, no puedo decirte quién la ha apuñalado. Pero estoy seguro de algo. Nadim nunca haría algo así voluntariamente. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Y entonces, hijo, solo entonces, estaremos en posición de discutir a quién conocemos y a quién no. ¿De acuerdo? Hola, Aga. ¿Ya te vas? ¿Cómo está Nadim? ¿Está bien? Sí. Si tanto te preocupa Nadim, ¿por qué no vas a verlo? ¿Por qué estás aquí? Estoy intentando descubrir qué ha pasado. Solo quiero entenderlo. Muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Márchate. Mi padre también se ha ido. Vete. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué quiere? Soy Aga Karachai. ¿Cómo se encuentra? Su mujer ha tenido mucha suerte. El cuchillo no ha llegado a dañar sus órganos, pero la mantendremos en observación. Puede pasar a verla si quiere. Le mantendré informado. Gracias. Gracias. Señorita, este osito me ha dicho que quería verla y he tenido que traerlo. No juegues con él. No tientes a mi hijo. Mira, ya nos han avergonzado suficiente desde que llegamos aquí. No vuelvas a hacerlo. ¿Pero qué te pasa? No lo quiero. Llévatelo. No seas así. He dejado por los suelos mi hombría para traértelo. Toma. Qué estupidez. ¿No ves cómo estoy? Llévatelo. Quiero estar sola. Fuera. Vale. No. 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 Abuela, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo planeas sin contar conmigo y ahora vienes, abuela, abuela, ¿qué hago? Soluciónalo. Encárgate tú. Abuela, no es momento para reproches por el amor de Dios. No te pongas así. Necesito encontrar esa grabadora. No, no quiero, no quiero volver a perder a Nedim. Niña, ¿es que te has vuelto loca del todo? ¿Cómo que no quieres perder a Nedim? Si alguien escucha esa grabación, servirá como prueba. A ver, a ver, dime, ¿de qué te sirve Nedim ahora? Aún no sabemos si la bruja va a sobrevivir o no. Escucha, deja que se pude en la cárcel. Encuentra esa grabación. Destruyela y que Nedim se quede encerrado. Así te quedarás con el dinero, la empresa y la mansión. Prepararemos nuestra defensa basándonos en el informe forense, señor Aga. ¿Y no hay otra posibilidad? ¿Qué pasa si nos perjudica? Hola de nuevo, agente. Soy la mujer de Nedim Karachay. Nos han devuelto las pertenencias de mi marido. Pero nos falta algo. Por favor, ¿le importaría revisar la lista otra vez? Alianza, teléfono, cinturón, cartera y bolígrafo. El documento ha sido firmado por Aga Karachay. Muchas gracias. Haz algo, Geran. Vamos, piensa. Gracias. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lo siento, lo siento mucho. Déjame secarla acá. ¿Pero qué he hecho? Quítatela, la secaré ahora mismo. Vamos. ¡Apártate! ¡Largo! Dios, qué paciencia. ¡Largo! 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 Nadir, ¿ha pasado algo? ¿Va todo bien? Supongo que no has visto las noticias. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?